muy buenas amigos aquí estaba vuestro amigo partner en un nuevo episodio de pokémon rojo la caza de los youtubers como recordar en el último episodio llegamos a ciudad furona vencimos al líder del gimnasio conseguimos las medallas entrenamos a unos cuantos de nuestros pokémon en las batallas y vencimos al timbroke que estaban por aquí rondando así que ahora tengo que ir a conseguir el monedero y otra cosa más a ver si recuerdo dónde era a los sitios nada nada no no es una especie de restaurante no necesito el monedero el buscar el restaurante porque este que va a saber aquí que aporte a éste venga a ver lo que no pasa nada a ver los cinco sitios porque soy la hostia de malo nada 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 bueno vamos a la vida y yo ya vamos a nuestro almacén casi la lío como lo acostumbrado todo lo acotando a su a ver vamos a dejar vamos a ver el m el mt también la bepita el mt, el mt que más, el menos claro también a ver el más ps la llave del ascensor esto también el, y el hierro vale, pero ya está, ahora ya podemos conseguir el monedero vamos, 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 rápido, rápido ah, también lo que voy a hacer es ir a ti en un momentico dámelo, dámelo, sí ya tengo monedero, ya puedo comprar los dedos, así que aquí a mi más, ahora lo único que tengo que ahí es, aquí a donde, en cual era la que vendía las piedras a ver a ver a, na, 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 este no es porque quiero conseguir la piedra de fuego para cuando quiera evolucionar, uuuh esto te tendré que comprarlo más adelante a ver, a ver, aquí, este a, manda un mt, no lo sabía ¿qué? a ver si este de aquí vale tampoco me llega la piedra de fuego, trueno uuuh, uuuh, sí, 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 vale, 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 vale vamos a comprar la piedra de fuego para nuestro querido lobo negro para poder llegar a evolucionar y vamos a comprar también la piedra trueno para nuestro Eevee nuestra rocipo, para cuando quiera evolucionarlo na, 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 na ya está, yo creo que ya está vámonos ya está, ya, aquí ya no tenemos que hacer nada más porque tenemos que agarrar a pueblo la banda para conseguir a nuestro Pokémon fantasma a nuestras filas y demás, a ver pero por ejemplo, tenemos que hacer hueco porque no, veis, mantengo el mismo bloque pero voy a quitar Pidgeot porque mi Prince Royos no hace nada aquí los ataques normales, no ahora mismo, no, no sirve así que ya tenemos que llegar aquí vamos a cambiarlo vamos a dejar a Princess, a ver a ver aquí me vendría bien aquí me vendría bien Wish pero también si quieren traer a otro no, me voy a Wish pues ya, eh, otras cosas con los demás a ver, como tengo ahora las cosas aquí lobo negro, tal, vale bien, 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 bien pues como estoy trabajando bastante bien a lobo negro vamos a ponerlo el primero aunque también sé que voy a necesitar a a la cazao pero también bueno, empezamos la fiesta no, espéte vamos a poner a Wish mejor venga, aparece, ahí veis, ya está, ya se ha revelado ahora, mmmm salmífero, vale confusión confusión ay, me lo he matado, no quería matarte vale vale dos mil vale confusión bien a ver, a ver, a ver y dónde está Super Bowl atrapa Gasly si tengo a Gasly ya tengo un nuevo compañero más y este sé quién va a ser este va a ser para mi seguidora y amiga youtuber Darkness encima me pega el nombre a ver ah, tatatá ah, ah, ah Darkness, ahí está vale ya puedo ir tranquilo ahora enfrentarnos a estos confusión me ha hecho un caballo confuso bien, vale aquí vamos a hacer este entrenamiento a Wish, eh venga, vamos vamos a ver rápidamente confusión mirad confuso eso para a Wish y encima bueno venga, si vamos vamos, que hago fusión guiado, nos ha llegado me ha hecho un encuetazo bien, 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 bien vamos a ir cargando los esos tizana esta es la batalla, venga, vamos auto-gandis 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 voy a cambiarlo porque Will va a caer vamos a poner a hostia me han hecho un buen entrenamiento Coño, no le ha hecho nada, coño. Joder, vale la boca. En serio. Joder. Lo que ha costado más. Tengo esas dos hechas mierda. Bueno, vamos a poner a los bonitos de primeras. Vamos a pelearnos, venga. Vamos, Lovico. Ascua, tú, tú. Esto te puede hacer ascua. Mierda. Están todos paralizados. Están todos jodidos. Un Q. Mierda. A ver si lo puedo atrapar. Yo creo que ya puedo. Super Bowl. No me jodas. La caja de los Pokémon está llena. Bueno. Un Hunter. Vamos a hacer una cosa. Vamos a curar nuestros Pokémon. Vamos a dejar la caja donde estén los principales que estoy entrenando. Bueno. Vamos a dejarla. A ver. Aquí. El. El. El que no me ayuda mucho. Es NeoCraft. En esta historia. Vamos a dejar NeoCraft aquí. Tranquilo. Ahora cambiamos la caja porque quiero sacar de la primera caja Darkness. Ahí está. Ahora. Ahora voy a cambiar la caja. Voy a poner a dos. Porque si capturamos un Pokémon. Puro. Venga. Vale. Y ahora. A ver. Ahí está Darkness. Vamos a ver qué tal. Ahí. Estoy muy loco. Estoy muy loco. Vamos. Vamos compañeros. Venga. Vamos bien. Venga. Vale. Estoy muy loco. Vale. Esto es un enfrentamiento absurdo. Espera. ¿Qué tal los objetos? Que verdad. Bueno. Pues será. Viene. El. A ver. Vale. Venga. Empieza la batalla. Hmm. Hay que cambiarlo porque sabía yo. Confusión. 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 Bien. Vamos a hacer que Dane escoja algo de entrenamiento aquí. No. Tú no. Vale. Es que no quiero que se enfrente contra ellos porque sé que va a acabar fatal. Eh. Dale de curación. Vale. Ahí ya. Vamos. Garling. Vamos. Dale lenguetazo. Lenguetazo. Vale. Vamos a mandar a lobo. Asquas. 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 Venga. No sé si se han de verdad curado. Ahora lo sabemos y sale. Dad. Sí. Vale. Parle también es que está un poco inútil pero bueno. Pull y Aragón. Eso sí. Dale. Ay. Y justo. Bien. Capita. Y ahora. Sigamos. Me revienta. Me revienta. Vamos a la casa. Chicos vayos, hasta luego. A tu casa. Vamos otra vez aquí. Venga. 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 Vamos. 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 Ostio. Otra gente. Mmm. Mmm. Vamos. Andá. Wee. Opusión. Dios. No. 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 Venga. Vamos. Venga. ha caído no momentico yo tambien me he pasado una cosa bueno a ver si coge un poquito eso si la zona de curacion es muy efectiva venga vamo venga venga bueno ya vamos a quitarlo de ahi venga lobo nooo no bien vamo lobo confío en ti venga lobo vamo a la cazao vamo a la cazao vamo a la cazao vamo,actionsan Venga, vamos, venga, vale, ahora, un poquito de fracaje, venga, vamos a intentarlo ahora, ahora sí, Pokémon, aquí, atraparé, atraparé, sí, bien, ahora, qué tal, a ver, tío, venga, lo tenía aquí apuntado, mmm, el cueste, vale, ya sé qué va a ser, este va a ser muy rune, otros suscriptores y llame mío, muy rune, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí hay otra vez a la sala de curación, no jodas, vale, bien, venga la batalla, vamos a mandar Farrell, ya está, fuya el dragón, limpio la casa, perfecto, bueno, venga, vamos, vamos a mandar otra Farrell, fuya el dragón, fuya el dragón, venga, perfecto, darle sube el nivel, vamos a quitar a darle de ahí, porque es que está pasando factura a los demás, vamos a poner al clarísimo que puede cargárselo como si nada, vale, incluso, scope si ha usado, un Maroward, ya se lo quiera, si con el rayo, si con el rayo, sigamos, como no, el Team Rocket, ya que ni queja, eh, aquí podemos mandar dragón perfectamente, un gol bar, venga, vamos, venga, vamos, vamos, bien, de hecho, buen trabajo, ahora vamos a curarte con las últimas pociones que nos quedan, ah, es que lo haga Farrell, vale, bueno, da igual, da igual, da igual, venga, vamos, da, me voy a servir de aquí, bueno, hostia, que no le he puesto a la primera, un Drone, sí, bueno, a ver, venga, vamos, ginebra, ginebra, hostia, da, me está andado partero, bueno, venga, vamos, 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 un Lobo, buena, queda uno, venga, ya está, ya está, si con el rayo, basta Lobo, a tu casa, me ha mandado un Farrell, para gritar, pero da igual, ya está, ya está, mordisco, venga, bien, 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 si, te hemos salvado, ese espíritu de Mario Warrior, tal, lo sé, vamos+, rápido, vamos a hablar con él, va a ver, vamos porque vamos, la porque falta bien ahora está bien conseguir otro objetivo que está aquí a ver a ver sé que por aquí había algo aquí arriba de un intercambiado a ver esta tía que me daba vale 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 perfecto, ostia rapidez, bien eso es lo de entrenamiento a ver está Darn, no está Darners primero quiero poner a Darners sé que aquí se conseguía la caña es lo que quiero conseguir, venga vale venga, venga, bien da igual, venga, vamos venga, bien perfecto ha caído, pensaba que aguanto un poquito más venga, Wish la caja voy a morir o no no quiero derretar como un morir o no quiero curar a mí, a mí... Darners, 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 Darners que del caray es más louco, venga vamos 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 equipo venga vamos 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 venga otro, otro pescador, ven aquí ¡Ginebras! 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 Vale ¡Ginebras! Ah, cae Ah, la voy a mandar a a mandes. ¡Hoja afinada! Ahí Bien, perfecto. Vale, mejor Eh, había otro aquí Me he saltado El gordinero se me revienta, pero bueno Fafre Mordisco Mordisco, bien Quiero encontrar... Vale No me arriesgo porque no sé si tiene algún ataque Sabía, menos más Mordisco, hasta luego Mordisco, venga, vamos Fafre Ya está. Vamos a saltar a Fafre Mordisco, ya está ¡Gineca! Mira, sigue muriendo Vamos Fafre, buen trabajo Eh, 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 eh ¿Qué tenemos aquí? Snorlax Venga, operación Capturar a Snorlax A ver, ¿dónde está? Porque falta aquí Se despertó y el cabrón me ataca Ahí está Snorlax Coño Venga, venga, me ha metido Venga 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 Venga, vamos Ahora, bueno, bueno, bueno Es muy buena ocasión, vamos Venga ¿Dónde están? ¡Ah! ¿Dónde están? ¡Aquí! ¡Bong! Venga, vamos 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 ¿Qué tal? ¿Un placaje? Menos mal que hay otro en el juego ¿Qué si no? Venga Vaya fe que acabo de hacer Menos mal como un snorlax mas Si no, vamos Y vamos a poner esas snorlax ya Vamos a poner chapter pochi Ya Porque ya me ha He conseguido una cosa aquí pero No me esperaba esta cagada si esta ultima oportunidad porque solo te puedo atrapar 2 snorlas aqui vamos para alla solo te voy directamente a poner snorlas venga vamos que esta atacando que esta en la ciudad de snorlas que me acuerdo vamos vamos que estoy muy loco que no quiero peleas que no quiero peleas hasta que no encuentres snorlas ahi 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 estan los 3 snorlas vamos a intentarlo de nuevo que miedo mira mira es muy miedo y yo vio lo que tiene que quitar me cago en todo venga vamos a ver porque esta otra a que venga vamos Venga, vamos, complicado Venga, vamos No, joder Vale Venga, vamos Venga Venga Venga, vamos Dios Ya está, vamos a verlo Superball Después de haber perdido el primero Me he dado Lo suyo, pero bueno A ver, Nondas va a ser Ya que es un Pokémon que cuesta Va a ser Vestro, con un seguidor mío también A ver, ¿dónde está? Vestro A ver ¿Dónde está? Ah, mirada HD Se llama Oh, Dios mío Que me he dado Como la batalla real No me ayude Me bromato Muy bueno, mi demente amigo Vamos a dejarlo aquí Luego iremos a curarnos Se lo dejamos en esta parte Y nada Espero que os haya gustado Y nada, seguiremos con otro episodio más Así que Adiós